El fracaso de la convocatoria rodea el Congreso. Apenas han acudido aquí a la plaza de Neptuno medio centenar de personas, la mayoría ataviadas con la bandera de la República y reclamando la abolición de la monarquía. ¡Monarquía! ¡Abolición! ¡Monarquía! ¡Abolición! ¡Monarquía! ¡Abolición! ¡Nos tienen miedo! ¡Por qué se va! ¡Nievo! 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 ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal!